Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Si todo lo que genere un acceso indebido, un sabotaje a daños o daños a sistemas protegidos tiene que ver con la ley especial contra delitos informáticos. El acceder indebidamente, sin la diría permisología, con la finalidad de generar algún tipo de lucro o algún tipo de desequilibrio a nivel social, esto pudiera enmarcarse dentro de la ley especial contra delitos informáticos. Ciertamente hay que separar o hacer notar que existen hackers y existen hackers. Los hackers son aquellas personas que tienen el conocimiento por medio de estudios y por medio autodidacta que les permite a ellos formar parte de equipos dentro de los diferentes entes del Estado o empresas privadas con la finalidad de determinar la vulnerabilidad que pudiera presentar un sistema. Ellos son la ayuda de este ente o de esta empresa privada que les permite resguardar su información. Y los hackers son aquellos que permiten o localizan estas vulnerabilidades con la finalidad de generar un perjuicio ajeno. Entonces, primeramente tenemos que clasificar estos tipos de personas. Y segundo, se ha podido demostrar que sí, que efectivamente tratan de ingresar a muchos entes de seguridad del Estado o empresas privadas con la finalidad de generar una promoción. Y nosotros, por eso es que hacemos muchísimas campañas de prevención. Nosotros, por medio del 6CPC y de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, instamos a la ciudadanía a que mantenga un buen uso de las diferentes redes sociales que activen en todos los dispositivos que utilicen, sean cuentas bancarias, correos electrónicos, equipos celulares y cualquier tipo de mensajería instantánea, la verificación de dos pasos, que son los códigos que le permiten a usted, como usuario, resguardar su información. También hacemos campañas y entrevistas o charlas en los liceos y colegios con la finalidad de proteger al sector más vulnerable, que son los niños y niños y adolescentes. Y notificamos o hacemos recurrente el hecho de mantener la seguridad de la información. Nosotros somos el primer candado ante una puerta que pudiera vulnerar el delincuente. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia